¡Aplausos! Para darte a conocer a toda nada, para salir de tu hogar donde estuviste siempre amparada por la oración sincera de tu familia, para convertirte en faro y en guía, en estrella de la mañana, en salud de los enfermos, en refugio, en astro fulgurante que desde tu campaña de la Cruz de Humilladero nos otorga el don de tu esperanza en los dolores de la vida. Reina y Señora Nuestra, escucha siempre las súplicas de estos hermanos que te quieren tanto como yo te quiero. Y ya que quisiste ser para siempre la madre del bolquillo, de ese amor matrimonio, se extienda para siempre a todo el que te flore de corazón sincera. 25 años de una historia de amor con tu barrio que se inició en las calles del centro para convertirte en luz y a tu barrio de este barrio que tanto te quiere. Gracias madre por tantas cosas, por estar siempre a mi lado en cada día de la vida y en la vida de todas las personas que tenemos, que te veneramos de igual manera y que nos damos sentirnos cogidos siempre bajo el amparo de tu mano. ¡Viva! 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 ¡Viva!